Tengo que decirle la verdad y afrontar las consecuencias, si es que me sucede alguna. Después de lo que pasó esta noche, no decirle quién soy significa que le estaría mintiendo deliberadamente, y no tengo la intención de hacerlo. Ya cometí suficientes errores, y traicioné su confianza en Cal Noah, así que quiero dejar las cosas claras entre nosotros, antes de que el daño de mis acciones sea irreversible. Tienes que entender que tampoco te pido que guardes este secreto por diversión, Félix. Entonces, créeme, cuando digo que quiero lo mejor para los dos, es por eso que te digo que mantengas tu identidad en secreto hasta que todo esto de Hot Mom desaparezca. No entiendo, maestro. No puedes esperar a que siga mintiéndole por alguna regla estúpida. No, te lo pido por tu vida y la de ella. ¿Qué quieres decir con la vida mía y la de ella? En el momento que levanté las manos de Ladybug, yo tuve una visión. ¿Ah? ¿Una visión? Sí. ¿De qué está hablando? Es algo que nosotros los guardianes tampoco podemos controlar. Por lo general, cuando un guardián se encuentra con un portador del Miraculous, puede vislumbrar su futuro. Pero, esta noche no fue la primera vez que viste a Ladybug, digo, a Marinette. En efecto, sin embargo, tener visiones suele ocurrir por contacto físico. Dicho contacto ocurrió en el momento en que tomé sus manos. ¿Pero qué viste? Es por tu propio bien. No te lo puedo explicar. Lo que vi, no debe darse por sentado. Era solo una versión del futuro. Una versión que probablemente sucederá. Sin embargo, puede cambiarse según las decisiones que tomes ahora. Todo lo que debes hacer tú y Ladybug es poner fin a todo este mal de nuestro reino. Bajo ninguna circunstancia, debes descubrir quién eres. Si ella lo sabe, este será solo el comienzo del camino que llevará a su fin. Y no solo para ella. También para ti. Será mucho peor. ¿Lo entendí correctamente? ¿Acaso, acaso si realmente Marinette descubre mi identidad, solo podrían suceder a costa de nuestras vidas? No, 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 no. Ese no puede ser el caso. Esto, esto no está bien. ¿Qué quiere decir con eso? Si le digo la verdad, entonces ella y yo... Sabes exactamente lo que quise decir, Félix. Espero que actúes sabiamente y mantengas este secreto, hijo mío. De lo contrario, su amor por ti destruirá el mundo. Después de la impactante charla con el maestro Fu, los dos regresaron con Ladybug. Los héroes le contaron al maestro Fu todo sobre cómo el amigo de Cat Noah encontró un templo secreto en la biblioteca del palacio. Y sobre los códices de los Miraculous que vieron allí. Ante la mención del códice del gato negro, Fu salió de la habitación y regresó con ellos con dicho códice en sus manos. Resultó que estaba en el templo desde que el abuelo de Cat Noah se lo pasó a Fu durante la guerra. Chad necesitó todas sus fuerzas para no empezar a leerlo de inmediato, sino para mostrarle a Fu la verdadera razón por la que lo visitaron esta noche. El códice. Sinceramente, no sé si este códice podría servir. Quizás no contengan ninguna información significativa. Pero no podemos estar seguros de ellos hasta que leamos el libro que... ¿Ah? Mi amigo y yo... Y esperamos que pueda hacerlo, maestro. Ya que aparte de las primeras páginas, todas las demás están escritas en un idioma que nunca antes habíamos visto. Ya veo. Ya veo. Se suponía que había otro Miraculous. Uno creado por el décimo tercer anciano. Sin embargo, cuando él... ¿Ah? ¿Qué? Eh, eh... Eh... Tercer... ¿Anciano? ¿Cómo es esto posible? Solo he oído hablar de doce. Leyéndolo por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Faltan algunas páginas. Supongo que eran las que contenían la información más necesaria. Ah, me temo que sí, maestro. Ah, ¿y qué le pasó a él el resto? Ah, bueno... Esperábamos que si alguien descubría esa ortografía, ese fuera usted, maestro. Oh, no. No soy omnipotente, chico. No puedo hacerlo. Eso significa... Ah, ¿qué? ¿Tampoco sabes lo que está escrito en el códice? Yo no dije eso. Es el antiguo lenguaje de los Miraculous. El que hablaban los doce ancianos. Y que solo puede ser entendido por un guardián. Como yo. Parece que el contenido de este libro es un poco similar a lo que te acabo de dar, Cat Noir. Este códice fue escrito sobre los Miraculous, pero en lugar de las vidas de sus poseedores. Habla de los poderes de los Miraculous individualmente. Así como de su apariencia y de su finalidad. Cada uno de ellos está aquí en orden. La mariquita, el gato negro, el dragón, el tigre... ¿Maestro? ¿Se encuentra bien? Ah, solo que... Pensé que no podríamos descubrir nada más sobre el décimo tercer Miraculous. Pero... Estaba equivocado. Está aquí. El Miraculous del Caos. Sin que el mundo lo supiera, el décimo tercer anciano, que ha sido exiliado de la sociedad de ancianos, creó un Miraculous en secreto. A diferencia de los demás, que combinaron sus propios poderes con la magia existente en el corazón de Europa, el treceado encontró otra tremenda manera de crear la suya propia. Molesto por las decisiones de los otros ancianos, quería crear algo que fuera más poderoso e imparable. Un Miraculous que gana su fuerza con la decadencia del mundo y el acto del mal. Apariencia y poder desconocidos. Todo lo que descubrimos fue que el anciano caído otorgó el caos a un Miraculous a su familia, aquellas cuyas almas habían sido envenenadas durante mucho tiempo por la oscuridad. Pasaron décadas cuando los poseedores de la mariquita y el gato negro encontraron al actual portador del caos y se lo arrebataron por la fuerza, para destruirlo y poner fin al sufrimiento que había caído sobre los reinos. Sin embargo, parecía ser demasiado poderoso para destruirlo, por lo que decidieron esconderlo bajo tierra en un lugar secreto. Un lugar que poseía suficiente poder para mantener el caos alejado del mundo. Un lugar llamado el alma de París. ¿Será escondido y olvidado si se quiere restaurar la paz en los reinos? Aunque esté oculto al mundo, no se debe dar por tentado. Si alguna vez encontramos signos de destrucción, podredumbre o el más mínimo rasgo de campos morimundos, es probable que sea una prueba de que el caos surgió al sentir la proximidad de su descendiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!